te doy la bienvenida al canal cocinando con la teacher lorena y a una nueva receta hoy voy a preparar un batido de guayaba aprovechando que estamos en plena temporada de este fruto ten listos los ingredientes 500 mililitros de leche puedes usar la que sea de tu preferencia 4 guayabas 2 dátiles para endulzar este batido y así evitamos el azúcar refinada una cucharita de semillas de linaza una cucharita de semillas de chía canela en polvo este batido es buenísimo para prevenir enfermedades de las vías respiratorias y nos ayuda con la digestión por la abundante fibra que tiene el fruto y las semillas lo que vamos a hacer es retirar el extremo las guayabas y cortarlas en cuatro partes porque van a ir en la licuadora ya puse en el vaso de la licuadora ahora las guayabas y los dátiles ahora voy a agregar la linaza y la chía estos nos aportan fibra omegas 3 6 y 9 buenísimas para la salud y ya por último agregamos la leche y vamos a licuar estos ingredientes ya quedó ahora vamos a servir ya por último decoramos con un poquito de canela en polvo te presento el resultado final de la receta si te gustó regálame un like si eres nuevo viendo este vídeo y andas aquí en el canal regálame una suscripción y comparte también agradezco a todas las personas que me han apoyado estamos a punto de llegar a los mil suscriptores gracias gente linda por todo el apoyo ha llegado el momento que más me gusta el de la probadera probaré por ustedes a ver qué tal nos quedó provechito te invito para que lo prepares es simplemente delicioso te doy las gracias por acompañarme hasta el final de la receta los espero en una próxima cuídense saben que cocinó con mucho amor y cariño para todos ustedes bye i